Pero, viví mejor. Bueno, muy bien, Dante. Arrancamos con nuestra preparación de hoy. Bueno, cómo no, vamos a ir largando con el relleno, ¿te parece? Sí, sí, claro. Tengo ya acá espinacas, que las cociné en este caso en el microondas, y después las presioné, las estrujé bien para que salga todo el líquido posible, ¿eh? Acá vamos a agregar un poco de zanahoria, cebollas y pimiento amarillo, que ya están rehogados. Rehogados. Exactamente. Y vamos a comenzar a procesar, para hacer un relleno bien fino y que sea más fácil rellenar los sorrentinos que vamos a preparar, ¿eh? Entonces, preparamos acá. Pueden hacerlo también, si desean, con una multiprocesadora. Le va a quedar perfecto de todas maneras. Si desean agregar un poco de ricota, por ejemplo, podrían hacerlo. Le va a quedar muy bien también en el sabor, ¿eh? Bueno, fíjate ahí cómo ya toma una buena textura. No hay que procesarlo demasiado. No queda mal si queda algo grosero, digamos. Si podemos encontrarnos con trocitos de vegetales adentro del relleno. Le va a quedar muy bien. Vamos a poner algunas nueces también. Y volvemos a procesar como para que se integre todo perfectamente. Si no tienen alguna de estas herramientas eléctricas en casa, se puede hacer perfectamente a cuchillo, lagarto. Y va a quedar fantástico el relleno también, ¿eh? Y finalmente vamos a poner un poco de queso rallado, ¿eh? Queso. Senoviarlo podría hacerse perfectamente. Volvemos a mezclar. Vamos a poner finalmente una pizca de sal, una pizca de pimienta, y ya tenemos nuestro relleno prácticamente terminado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque el queso también tiene sal. Eso mismo. El queso tiene sal, así que tenemos que ser cuidadosos con el agregado de sal. Le dé solamente una pizca, le va a venir muy bien. Así que, bueno, yo mezclo un poquito más y ya podemos dejar nuestro relleno listo para el momento de ir armando nuestros solventinos, ¿eh? Hay que tener siempre presente, bueno, lo dejamos ya acá. Hay que tener siempre presente, te estaba por decir, que el relleno tiene que estar frío, lagarto. Frío. Entonces lo dejamos acá, que se termine de enfriar bien, lo pueden guardar en la heladera si quieren, mientras nosotros vamos amasando, ¿eh? Bien. Para amasar, el procedimiento es muy simple, es conocido ya, aproximadamente cada 100 gramos de harina utilizamos un huevo. Si desean reemplazar alguno de los huevos, se puede hacer. En este caso, lo vamos a hacer con algunos huevos y parte de agua también, ¿eh? Entonces vamos a, tomamos la harina, que es harina integral, agregamos una pizca de sal. No es necesario que esta masa sea muy salada, con un poco de sal está bien, solamente para darle un poco de textura, ya que la salazón se la da el agua con sal al final, ¿eh? Mezclamos un poco, como para que esto se vaya integrando perfectamente. Vamos a poner un chorrito de aceite. Aceite. Es siempre fundamental. Y es mucho mejor si agregamos algo de aceite de oliva, ¿eh? Para que tenga un mejor sabor. Y agregamos ahora huevos. Tres huevos. Exactamente. En este caso, tres huevos. Mezclamos y comenzamos a hacer nuestra masa. Ahí vamos a poner también un poquito de agua, porque para la cantidad de harina que yo he agregado en este caso, va a ser necesario agregar un poco más de líquidos, ¿eh? Entonces ponemos un poco de líquido, y yo siempre me dejo a un costado también un bowl con algo de harina. Por la duda que te pasé de líquido. Exactamente. Por las dudas que nos pasemos de líquido y necesitemos agregar algo de harina. ¿Qué tipo precavidas? Ah, por supuesto. El continuero tiene que estar en todo. Hay que estar en todo, ¿no? Hay que estar en todo, así es. Así que, bueno, acá sencillamente el lagarto queda ir haciendo esta masa. La vamos a amasar bien. Es una masa que necesita un buen proceso de amasado, como todas las masas de pastas. Y una vez que logramos que ya esté bien lisita nuestra masa, la dejamos descansar unos minutos y después la vamos a ir estirando, lagarto. Muy bien. Te dejo amasando antes. Me quedo amasando yo acá y te espero para el próximo paso. Gracias. 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 Gracias.